Los Bunyavirus son virus que se caracterizan por afectar en particular a animales, plantas, hongos y protozoos. Sin embargo, entre las enfermedades que afectan a los seres humanos se encuentran la fiebre hemorrágica de Crimea y del Congo, la fiebre del Valle del Rif o el síndrome pulmonar por antivirus. Estos virus tienen un ARN monocatenario de sentido negativo. Su estructura es esférica, sin una envoltura, con un diámetro de unos 100 nanómetros aproximadamente. Los virus que se encuentran en esta familia son transmitidos a través de artrópodos, como los mosquitos, garrapatas o moscas, a excepción de los antivirus, que en ese caso son transmitidos por el contacto con heces de ratones. Cabe mencionar que la incidencia de este virus se ve ligada a la actividad del vertor. Por ejemplo, tras las lluvias estos artrópodos encuentran más activos.